Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Venimos con el vídeo prometido del cual vamos a hablar de los orígenes de las cicatrices del nuevo Brolicano Un artículo buenísimo del colega Juanra, también fan del canal y colega mío de hace tiempo Este artículo pertenece a Areas Jugones Tendréis el link de dicho artículo original en la descripción del vídeo, ¿vale? Este artículo se publicó antes de que Akia Toriyama confirmara que la nueva película de Dragon Ball Super Brolican Era 100% nueva y no tenía nada que ver con las otras 3 películas de Brolican Las otras 3 películas de Brolican decían que nos olvidáramos de ellas Y que la nueva era totalmente 100% nueva y canónica, ¿vale? Con su origen y con todo incluido, ¿vale? Pero este artículo, el Brolican de Dragon Ball Super podría canonizar oficialmente a todos los anteriores No deja de perder la ciencia original de las que habla la referencia de las cicatrices que se han creado en el nuevo Brolican Aquí tenemos el artículo, ¿vale? Y nosotros nos vamos a centrar en la parte de las cicatrices y tal Aquí está hablando el colega Juan Ra de también de la teoría de Brolican Pertenecer al ejército de Freezer Una teoría que le encantó, ¿vale? Y es por lo menos la propaga No que vosotros, muchos de vosotros no decís nada de ello Y tiene toda pinta de que sea del ejército de Freezer O tenga que ver algo con ello, ¿vale? Bueno, el artículo en sí, pues la mitad Costa de que como Brolican o Canon podría formar parte de forma canónica Pero ya hemos hablado de que eso no va a ocurrir Aquí a Toriyama ha dicho una película 100% nueva Y no tiene nada que ver con las tres anteriores Pero llegamos aquí al momento clave del artículo Evidencias para considerar Canon en todas las películas de Brolican Y nos vas a hablar de todas las cicatrices que están representadas en el personaje Algo que yo no he visto en otro sitio y el colega se ha dado cuenta Dragon Ball Z estalla al duelo El pasado es una pista fundamental para entender la evolución del personaje Y analizar las posibilidades que tiene convertirse en oficial de manera retroactiva El nuevo diseño de Brolican revelado hace unos días posee cicatrices Que marca en su pie los distintos combates que ha lidiado en las películas Estalla al duelo La primera cinta en la que apareció en Super Saiyan legendario Marca el inicio de unas heridas de guerra muy identificables Tres golpes que se llevó aquí en la cara, en el pecho y en el abdomen Y aquí vemos un GIF del colega Que evidentemente el estómago se lo bajó Y podía tener esas cicatrices ahí perfectamente Para seguir un orden concreto vamos a fijarnos en la cicatriz del abdomen Esta marca es de referencia a la película estrenada en 1927 Historia que Goku gracias a la energía que transfiere a sus amigos consigue aceptar un golpe mortal al abdomen del Super Saiyan legendario Aquí tenemos ahora el regreso de Brolican en cada película tiene una cicatriz Eso está muy chulo Yo creo que está basado en ello Puede ser que sea el cameo de las propias películas antiguas Y es algo que no se ha dado cuenta nadie La segunda cicatriz situada en el pecho quizás es la más reseñable de todas Esta gran marca fue producto de un golpe final a modo Kamehame Aceptado por Gohan y Goten con la inestable ayuda de Goku desde el más allá Gracias a su fuerza combatida lograron atravesar por completo el corazón del Saiyan Al final de su segunda aparición en la gran pantalla con el regreso de Brolican Esto es que es evidente Evidentemente aquí la Toriyama Que ya sabemos que se ha vuelto de las películas La ha puesto porque Porque es un puro cameo Y aquí tenemos el otro en la cabeza El combate infinitivo En la última de las 3 películas de Dragon Ball Z Además los 3 golpes son golpes claves El de la cabeza, el del abdomen y el del pecho Son los 3 golpes que acabaron con Brolican En la última de las 3 películas de Dragon Ball Z de Saiyan Jin Hacia aparición Toei decidió sorprendernos regalándonos a Bio Brolican Una desafortunada versión del personaje Caracterizada por una especie de lodo Que recubría todo su cuerpo Al final de esta cinta El personaje caído en desgracia Quedaba petrificado al entrar en contacto con el agua Goten y Trun aprovechaban para salvar una rafa de Kid A quemar ropa sobre la cara Ese ataque podría ser el origen de la tercera Y última cicatriz que hemos visto en su rostro Es más que evidente Que con estas marcas en el diseño Super Saiyan legendario El pone Saiyan y todo Es como es realmente, no Saiyan Es aquí la traducción del Saiyan De Lusa creo, ¿no? De Francia, no me acuerdo Creo que era Lusa Lusa también Dicen Lusa, Saiyan Viene de ahí Para la nueva película de Dragon Ball Super El estudio ha querido De una forma u otra Hacer referencia a cada una de las 3 películas originales de Brolican Bueno, originales donde Brolican hacía aparición Y nada Nada más que destacar el artículo Porque la verdad Es que tiene un montón de razón Vamos, yo me he quedado de piedra cuando lo vi Y digo, hostia Pero guapo que está el artículo Pero guapo tela Un artículo de 10 De 10 sin duda No puedo abrir la otra mano De 10 De 10 sin duda Guapísimo El artículo es la puta polla Y súper original Mi 10 se tiene ahí Juanra En fin, pues nada más Yoluguinés Esto ha sido todo Y yo me voy despidiendo Hasta la próxima Bueno Yoluguinés Pues me despido Apoyad este juego fuertemente Y hasta la próxima